Fíjense que el próximo 26 de enero se estrena la nueva serie que lanza Telemundo, la suerte de Loli, una historia protagonizada por Silvia Navarro, quien da vida a una exitosa mujer soltera que no quiere tener hijos. Ahora, esto es un tema de la vida real que cada vez es más común en las actuales generaciones, y pues se les denomina mujeres NOMO. ¿Pero a qué se debe esta tendencia? ¿Será por dinero, por convicción, por egoísmo? Pues no sabemos. Para hablar del tema nosotros vamos a comunicarnos de aquí con tres mujeres diferentes, una de ellas está en Miami, es Desire Ortiz, modelo y presentadora venezolana. Desde la Ciudad de México está Karen Monroy, comunicóloga, y ambas tienen en común la decisión de no querer tener hijos. Y también nos acompaña la conferencista y escritoria Renata Rosas Moreno. Muy buenos días, chicas, bienvenidas. Gracias por estar aquí para tocar un tema que me parece muy interesante, que siempre estamos especulando. Entonces, ¿qué mejor que hablar con tres mujeres que han tomado ya la decisión de no convertirse en madres? Y ahora, Karen, pues voy contigo para que me cuentes por qué tú ya estás decidida a no tener hijos. Hola, muy buenos días a todas y a todo tu auditorio. Pues simplemente por tres razones. La primera es por mi libertad, por autonomía, pero sobre todo por la desconfianza que tengo hacia el mundo que estamos viviendo. Creo que el traer a un bebé necesita estabilidad, necesita un desarrollo, pero sobre todo necesita un mundo que le permita crecer. Y creo que hoy en día estamos viviendo algo terrible. Entonces, por eso mi decisión de no crecer, madre. Bien. Deciré, en tu caso, ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de decirle no a la maternidad? Hola, buenos días, chicas. A ver, pues, en primer lugar, mi trabajo. Tengo un trabajo en donde viajo muchísimo y no me veo compaginando mi trabajo y mi vida de un avión con un bebé, por un lado. Y por otro lado, los niños son maravillosos, pero yo sí creo, como dijo mi compañera antes, que estamos viviendo un momento socialmente hablando y moralmente hablando muy, muy, muy complicado. Entonces, el tema de traer un niño al mundo simplemente por gusto o por creer que eso te va a dar cierta seguridad o estabilidad en tu matrimonio ya no es algo certero. Entonces, esa es la razón por la que yo, de verdad, no está en mis planes ser mamá. Renata, ¿tú qué crees que es la razón principal para que tantas mujeres ya no quieran tener hijos? Mil gracias por tu pregunta, Jime, y para mí creo que es el regalo más grande, el poder hoy cuestionarnos si queremos o no ser madres. Creo que hoy vivimos en esta posibilidad de no establecer un éxito ya definido por ciertos checklists que antes la sociedad ya no los imponía. Antes, una vez que tenías novio era para cuando te casas, una vez que te casabas, ¿para cuándo vas a ser madre? Hoy creo que la posibilidad de cuestionarnos si queremos o no serlo es el verdadero empoderamiento. Para mí el empoderamiento viene de la libertad de elegir lo que uno quiera. Y si una mujer no quiere tener hijos, qué maravilloso que puede entonces dedicar su tiempo, su calidad de vida y no como un acto de egoísmo. De hecho, para mí es un acto de amor porque qué tragedia sería traer un niño a un lugar donde a lo mejor y no va a recibir ni la atención, ni a lo mejor todo este cuidado emocional que requiere una nueva vida. Estoy de acuerdo contigo, no tienen por qué decir que es un acto de egoísmo. Yo creo que es un acto también de mucha valentía de alguna manera, ¿no? Karen, ¿a ti te ha pasado que te has sentido presionada por la sociedad, por la familia, por eso de no ser madre? En el tema de sociedad creo que, como lo comentan, es una idea muy perversa que nos han implementado desde niñas y creo que es una trampa sumamente perversa para nosotras que no queremos ser madres porque nos sentimos juzgadas. En el tema de familia, para nada, no me he sentido ni presionada ni por casarme ni por querer ser madre. Al contrario, creo que siempre me han apoyado y están seguros mis papás que mi felicidad no depende ni de una pareja ni de un bebé, que eso no me hace ni más ni menos mujer. Al contrario, ha sido mi red de apoyo siempre, tanto en temas profesionales como en mi desarrollo personal. Deciré, ¿qué pasaría si encuentras al hombre de tu vida, te enamoras muchísimo y él quiere ser papá y quiere tener hijos? ¿Qué harías? Eso es un punto bastante complicado y allí de repente se podría abrir una posibilidad para yo cuestionarme si de repente pudiera claudicar en mi decisión de no tener hijos. Pero yo creo que uno va atrayendo las cosas en las que tiene fe definitivamente. Yo estoy en mi mood de mi trabajo, en mi convicción de compartir y encontrar la persona que ya haya pasado por esa parte. Es perfecto que ya tenga hijos para que no me vea yo presionada a tener que cumplir con eso. Aunque siempre yo he dicho que una mujer enamorada es capaz de cambiar cualquier decisión. Muy de acuerdo contigo, el amor luego es el que manda. Chicas, muchas gracias, que Dios las bendiga, que cierren el año de una manera maravillosa y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes.